Ya en cancha este renovado Boca, que jugará su primer partido sin Vidal y sin Espelanzón, pero que había traído ya dos refuerzos de lujo de antemano, ¿no? Entonces, claro, equilibró, disfrutó de ese changui de tenernos a todos juntos en un lapso de campeonato. Bueno, cedió los gustos, ¿no? Porque logró ganar la Copa de Oro y logró también quitarle el invicto a San Lorenzo. Muy bien por Franco Martínez. ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de 17 de agosto de Flores! ¡Un bombazo tremendo! Todavía nos estábamos desperezando de ese remate de Martínez Riberas, que salvó su primo Juan Cruz. Ahí lateral para Boca. Otra vez se prepara para hacerlo el fosa de Isamómino. ¡Centro! ¡Gol! ¡Gol de Boca! El Pipi Jiménez, el capitán del barco, anota el empate. Jugada preparada que le sale a la perfección al equipo de Hernán Garcías. Lo empata Boca. Salen de Porte B, que nos sigan. Bueno, dale. Se viene Agosto, atención. El remate por Robajo. ¡Gol! ¡Gol del Río! ¡Gol! ¡Gol de agosto frío, frío como el agua de Río! Para definir ante Mossenson, notable, lo del número 20, que escapó de la marca de Ramírez y la tocó. Le va a dar Santi Basile. El remate, salva a Freijo Rivera, es el reboteo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! El campeón de la Copa de Oro. Franco Martínez Riberas, en esta sí, pudo vencer a su primo Franco. Y se va a Argentina el domingo. Aquí se viene Chucky Arrieta, termina salvando a Mossenson. ¡Gol! 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 ¡Gol de 17 de agosto! Apareció Ale Flores otra vez, en el doblete, el número 19 y sobre el final del primer tiempo. Borrutó, toca hacia atrás, ya va saliendo Boca. ¡Se viene el Titi! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Boca! La jerarquía de Cristian Borrutó, el Titi, para empatarlo. La pisada y en una baldosa, lo sacó a bailar a Freijo Rivera, puso las cosas 3 a 3. Tremendo Freijo Rivera. Tremendo Freijo Rivera. Y después en el rebote Silva, 3 contra 1 eran... ¡Ramire! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡El Mago Ezequiel Ramírez aprovechó en ese remate! No fue buena la respuesta de Freijo Rivera, que no la terminó de controlar. Y Boca, por primera vez, se pone arriba en el partido. Gana 4 a 3 ante Agosto. Desestabilizarlo, Agosto, a Boca. Ahí va el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Agosto Méndez con el centro! Se la llevaron puesta en contra. Pero gran jugada. Con sabiduría. El Rana Flores termina convirtiendo el gol en contra. 34 segundos finales. Balfosa abre el guisamón. Toca nuevamente el balón. Para el número 19, Flores. Y lo gana Boca. ¡Gol! 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 De Boca, del pibe Rodrigo Álvarez en una noche que no va a olvidar jamás. Apareció el 18. Abajo del arco. Vale igual. Vale uno. Y vale tres puntos importantes para Boca. Que sigue soñando en la lucha. ¡Gol! ¡Gracias!